muy buenas gente que tal como andamos mirad últimamente hemos conocido que para el 7.2 por el momento lo que se va a introducir es una nueva rama de rasgos en el arma artefacto se comentó que el rasgo este de 20 se iba a convertir en un único rasgo de 1 es decir el último dragón este que no salía aquí en la mitad del arma donde fuera cada cual el de 20 que con una vez que se completara pues sería una habilidad adicional o un pasivo de estos grandes adicionales en vez de simplemente un incremento la armadura del daño lo que fuera y que los de 3 iban a pasar a tener 4 bueno ahora si veis por ejemplo los de 3 siguen teniendo 3 este es un visor del reino público de pruebas del 7.2 y lo que se ha introducido en todas las clases es y en todas las especializaciones es una nueva rama que está en cada arma en un lugar determinado esta nueva rama pues tiene un rasgo que es de 4 no sé aquí no se está viendo bien bueno ya está solucionado la magia de las grabaciones bueno este sería de 4 pero después también tiene otros que son de un único un único rango después tenemos de un único rango y otro que es también de 20 pero en este caso es común a todos y bueno ocupa aquí se va un poco de pantalla vale y incrementaría el daño sería simplemente uno de 20 que va incrementando el año un 1% pues no sé hasta qué punto escalaría no porque tiene hasta 20 rangos y bueno lo que vamos a hacer en esta serie de vídeos es ir viendo uno por uno cada una de las especializaciones como realmente sería un vídeo muy cortito vale porque simplemente sería ver estas ramas vamos a unirlo por cada cuatro clases de tal forma que podamos hacer tres vídeos y yo creo que con eso está bien bueno en este caso vamos a ver al caballero de la muerte el cazador de demonios el druida y el cazador venga vamos a empezar con el caballero de la muerte en la especialización de sangre fauce de los malditos bueno pues aquí tendríamos este primero de cuatro rangos un rasgo que va a incrementar la sanación de golpe mortal en un 5% sería para el primero después de a 5 10 15 y 20 supongo después aura vampírica sería otro rasgo en este caso de un único rango por el cual el consumo también te garantiza una una cantidad de versatilidad para ti y para tus cuatro aliados cercanos o sea más próximos a ti vale consumo era la habilidad del arma artefacto también tenemos esta bebedor de almas dice que la sobre sanación hecha por el golpe mortal y por consumo va a incrementar tu máxima salud hasta un máximo de un porcentaje el que sea no sabemos hasta qué punto todavía veréis también que hay algunos rasgos que están en construcción vale en este caso no ha sido así y por último tenemos este grande que es incremento de un 1% hasta que puedas meter aquí hasta 20 20 rangos que ya me lío entre rangos y rasgos rasgos cada uno y rango es el número que podéis meter dentro vale sería hasta 20 este también bueno vamos a pasar al caso del caballero de la muerte escarcha para este tenemos pues runa de escarcha bueno no voy a intentar traducirlo porque posiblemente me equivoqué incrementa la probabilidad de que se active la potenciación única en un 1% sería hasta cuatro rangos el siguiente rasgo de un único nivel y lo que hace es que espadas cristalinas es la habilidad del arma artefacto y su daño reduce el tiempo de reutilización de potenciar alma de runa en cinco segundos tenemos aquí otra por el cual a solar tiene una probabilidad de que el objetivo sea dañado por otra espada cristalina adicional de hacer su espalda y por último el último el último rasgo de un 1% incrementado de daño por cada rango que gastemos aquí sería hasta el 20 no sabemos si sería el 1% al principio y después en qué porcentaje pues irá subiendo todo eso de momento a ver qué pasa vamos al profano en este caso tiene por aquí venga el primero que es de cuatro rangos incrementa el daño de golpe de la plaga en un 5% el siguiente pone que veis ahí está bajo construcción que lo volvamos a ver más tarde y el siguiente dice que los ataques de tu guárgola tienen una probabilidad de aplicar una herida degenerativa y por último tenemos este del incremento del 1% en daño por cada rango hasta un máximo supongo que será de 20 no bien pues ya habremos visto el cazador y el caballero de la muerte vamos a pasar al cazador demonios en la especialización de jabón de destrucción no o caos bueno destrucción que estoy diciendo devastación bueno lo primero de ellos es un rasgo con cuatro rangos venga este va a afectar al rayo ocular que va a reducir su coste de perdón si el coste el coste el coste de rayo ocular en cinco puntos de furia pues a 5 10 15 y 20 digo yo después tenemos el siguiente de un rango que hace que tus hojas tu danza de hojas corte o golpe una vez adicional vale bueno una vez digo yo será supongo aquí veremos lo que ponen vale cuántas veces ponen que golpea adicionalmente el siguiente golpe del caos tiene una probabilidad de cortar una vez o las veces que sean adicionales y el último que tenemos es el del incremento del daño pasando al venganza primero incrementa la duración de metamorfosis en un segundo o que será uno dos tres y cuatro siguiente con rajar alma hace una cantidad de daño adicional por cada fragmento de alma que consuma el siguiente se llama duality dice que bajo construcción y el último es el del incremento del daño pasemos al druida a ver aquí tenemos varios venga el primero de ellos incrementa en el paraequilibrio incrementa el daño de lluvia de estrellas en un 3% hasta un máximo de cuatro rangos el siguiente lo que hace es que fue una área incrementa el daño directo de tu siguiente fue una un 5% y se puede estar que ahora hasta cinco veces el daño directo de fue una área hasta cinco veces y este que tenemos es este me gusta el fuego lunar aplica una una vulnerabilidad que se puede ir está creando a ritmo de un 1% por stack hasta un máximo de 6 al daño arcano es decir fuego lunar vulnerabilidad que se va incrementando el daño arcano y fuego lunar aplica una una vulnerabilidad también de un 1% por cada stack hasta un máximo de 6 al daño de naturaleza entonces pues aquí poco a poco irá incrementando nuestro daño hasta que se llegue a este a este máximo no se será la aplicación del fuego lunar o del fuego solar efectivamente o si también el daño en el tiempo va a aplicar está va a contribuir a que se está que y por último tenemos el del incremento del daño vamos a ver el siguiente sería feral empieza por aquí abajo en este caso el primero de ellos incrementa el daño de vapulear en un 5% el siguiente dice que furia del tigre también te garantiza una cantidad de versatilidad a ti ya tus ya tus cuatro aliados más cercanos el siguiente hace que furia de crim ceniza aplica bueno hace que tu objetivo reciba una cantidad adicional de daño y por último del incremento del daño después tenemos el guardián empieza por aquí abajo lo que hace hay que se corta un poquito así esté entero venga fuego lunar reduce el daño que recibes en un 1% hasta un máximo de 4 el siguiente rasgo te garantiza o te beneficia con una carga adicional de regeneración frenética y el último dice que vapulear tiene la probabilidad de disparar otro popular adicional y después ya tenemos el incremento del daño y venga ya para acabar vamos con restauración en el caso del druida el primero incrementa la duración de esencia de ganir en un segundo supongo que sea hasta 4 es de ganir era la habilidad del arma artefacto el siguiente hace que floración y la sanación de floración se incremente en una en un porcentaje cada dos segundos el siguiente rasgo hace que tu sanación en el tiempo es decir los efectos de tu sanación en el tiempo automáticamente se refrescan cuando el objetivo baja por debajo del 35% de salud y el del incremento del daño que aquí para un sanador pues bueno venga sería el último vamos a pasar al cazador vamos con para cazador bestias el primero de año de ellos hace que se reduzca el coste de tu disparo de cobra en dos de enfoque pues sería 2 4 6 y 8 después el siguiente es de un único único rango hace que aspecto lo salvaje cause que tus mascotas hagan daño alrededor de ellas hasta un máximo de 5 metros de 5 yardas el siguiente es el mandato si le haces como un mandato a la cobra venga el disparo de cobra tiene una probabilidad de que se cree una serpiente adicional que ataca al objetivo hasta cancelación veremos a ver cómo funciona cómo funciona eso y el del incremento del daño bueno el siguiente sería puntería para puntería lo tenemos por aquí arriba incrementa la efectividad de vulnerabilidad en un 10% esto sería hasta 4 pues entiendo que sería hasta el 40% oportunista está bajo construcción pero bueno vemos ahí también la señal del francotirador y todo eso así que también estará digo yo que estará relacionado con el tema la vulnerabilidad no lo siguiente un golpe de viento que es bueno la habilidad del arma artefacto también te garantiza que tus enemigos se aturdan y que se les haga daño vale durante durante el tiempo que dure vale hasta la cancelación bueno pues también algo adicional para la habilidad del arma artefacto y el del incremento del daño y por último vamos a ver a supervivencia empieza por aquí abajo a ver que no se corte venga este primero hasta cuatro rangos incrementa el daño de gol el daño crítico de mordisco de mangosta en un 5% pues era 5 10 15 y 20 digo yo vamos el siguiente hace que cuando golpe de la garra se active tu mascota adicional inmediatamente a ataque una serie de veces es tal no extrae que el golpe este de la garra es la habilidad está el rasgo este del arma artefacto que es uno de los grandes dragones no creo que es creo que es el último por el que se va yo creo venga y después tenemos este que sería el último propio porque el siguiente ya sería el del incremento del daño golpe de flanco tiene una probabilidad de que se invoque el espíritu de jul monte alto y de hechero para que golpeen a tus enemigos y tal vale mechero y jul bueno pues si habéis hecho las cadenas de misiones de monte alto pues sabréis un poco de qué va esto y nada ya creo que lo hemos visto lo hemos visto todo no así que bueno pues esto han sido las primeras vistas vale después del siguiente vídeo continuaremos con el mago con el monje con el paladín y con el sacerdote y ya por el último pícaro chamán brujo y guerrero de acuerdo así que nada espero que os haya gustado que os haya parecido interesante ya me comentáis a ver qué opináis de las diferentes modificaciones bueno modificaciones de las novedades no decir que esto todavía está pues en trámites muy iniciales no todavía queda bastante supongo para el 7.2 como mínimo pues 4 o 5 meses y ya os iremos informando de todo lo que vayamos conociendo no de las modificaciones y demás pero bueno hasta el momento es lo que sabemos que pases un buen día una buena tarde una buena noche y que nos vemos en el próximo vídeo venga por hacer hoy un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video